El día de hoy vamos a estar jugando los juegos de muchísimos youtubers famosos Desde este youtuber de aquí que tiene 4 millones de suscriptores E iremos avanzando hasta llegar al youtuber más famoso de todos Con más de 200 millones de suscriptores Así que abramos el primero Y este es X-Turbo Y él sacó un juego llamado Turbo Amigo Véanlo, es como si fuera un tal King Tom Pero de su personaje Esto está súper épico Tiene barra de dormir, de sed, de comida, de salud y también de diversión Y luego encima lo tenemos al nivel 1 Pero a ver, antes, antes, antes Vamos a meterte una bañadita Turbo Que creo que estás un poquito sucio Ahí está, te echamos jaboncito Y ahora sí, lo bañamos para que la barra de limpieza esté completamente llena Ahora, vamos a ver qué salas hay por aquí Este es el baño Por aquí tenemos, uy, la cocina Vamos a ver qué venden en la tienda Venden manzanas, chocolates Ok, bastante comida normalita No hay venenos matadores, ¿eh? No vamos a poder matar a nuestro Turbo Amigo Y luego por acá tenemos Uy, espera, estas son pociones Puede ser... Sí, amigos, aquí está Estas son las pociones, amigos Esta es la poción matadora y esta es otra súper rara Pero cuestan 999 gemas Y nosotros tan solo tenemos 50 Vamos a tener que jugar demasiado justo aquí En el área de los minijuegos Veamos qué minijuegos tiene Vamos a empezar con este de aquí del medio Que me llama la atención Se llama Lava Runner Vamos a correr con nuestro Turbo Amigo Recolecta la mayor cantidad de esmeraldas Y no caigas en la lava Ok, bastante sencillo Nosotros estamos aquí a la izquierda Y tenemos que... Nada más ir dando... Lo acabo de meter en la lava Pobrecito Esto intento Ahora sí lo voy a hacer mejor Mira, mira, mira Cómo brinco con mi Turbo Mira cómo brinco con mi Turbo Amigo Vamos Turbo Brinca bien Perfecto Vamos, vamos Mira, estamos completando 15 puntos 16, 17 Lo voy a dejar en 25 puntos Para ver cuántas gemas esto me va a dar Listo, 25 Y me dejo morir Cuidado Uy, nos dio 28 Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo Probemos otro minijuego Totalmente diferente Este de aquí abajo Se llama Mineshaft Surfer Y te está persiguiendo como que un aldeano No te choques con los vagones Y recoge todas las esmeraldas Ok Creo que esto va a ser como un Subway Surfer ¿Verdad? Sí, mira, mira Este debería ser el policía Y sí, amigos Es justamente como lo que hemos jugado de Karma ¡Rodai! ¡Cuidado con esta pared! ¡Uf! Bien Ahora vamos a subirlos aquí en este ¡Ay! Pensé que me podía subir Me la acabo de pegar ¡No! ¡Roba las esmeraldas! A ver Creo que para eso Yo sí seré bueno Consigue la mayor cantidad de esmeraldas Antes de que acabe el tiempo Ok Esto está fácil Mira, mira, mira Tenemos que agarrar todas estas esmeraldas Y evitar que ese aldeanote golem nos pegue ¡Ay! Está bien fuertote ¡Cuidado! Bien Cuatro esmeraldas Cinco esmeraldas Agarra esmeraldas ¡Chuy! ¡Perfecto! No hombre Aquí sí vamos a conseguir muchísimas esmeraldas Para poder comprar el veneno matador Y dársela a nuestro turbo amigo ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! ¡Ah! ¡Me va a atrapar! Bien, tengo una esmeralda A ver Voy a dejar que me atrape para... Yo pensé que me iba a pegar o algo así Pero simplemente me aplasta ¡Bien! Ya conseguimos 100 gemas Vamos a alimentar un poquito a nuestro turbo amigo Para ver cómo es que come Le voy a comprar, mira Una hamburguesa de 40 gemas Eso le va a encantar ¡Turbo amigo! Ten Tengo una hamburguesa para ti ¡Cómetela! ¡Niam, niam, niam! ¡Uy! La agarra y se la come ¡Uf! Lo que no hemos visto es dónde duerme Aquí, ¿verdad? Vamos a apagar la luz Y mira, aparece el dormidito ahí atrás de su camita ¡Qué bonito! Y hay una opción llamada armario ¡Uh! También le puedes comprar ropa Y la ropa se consigue subiendo niveles Ahorita mismo nuestro turbo es nivel 9 Pues bueno amigos Yo me voy a quedar jugando el Nether Explorer En lo que consigo 1000 gemas Para conseguir ese super veneno matador ¡Vamos turbo! ¡Ven esta nave! ¡Listo! ¡Ya tenemos 1000 gemas! ¡Después de mucho tiempo al final lo he conseguido! ¡Ahora sí! Abramos la tienda ¡Ya está aquí! Tenemos un veneno Así que turbo amigo ¡Despírete! ¡Llegó tu momento de sufrir! ¡Bye bye turbo amigo! Fue un gusto tenerte y jugar ¡Uh! ¿Qué le está pasando? Amigos ¿Qué le está pasando? ¡Está! ¡Acaba de explotar! ¡Todo explotó! ¡Mataste a turbo con veneno! ¡No! ¡Perdóname amigo! ¡Una F en los comentarios por turbo! ¡No! Y si ahora yo decido volver a abrir el juego Se supone que nuestro turbo Que va a aparecer por aquí Debe de estar en versión como turbia ¡Míralo! 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 Aquí está amigos ¿Qué le acaba de ocurrir en los ojos? Está como modo feo ¡Modo diablo! A ver ¿Duérmete? Nah mira ¡Duerme normal! ¡Pero qué miedo tener un turbo así! Bueno Podemos pasar con el siguiente juego de youtuber El siguiente youtuber tiene 7 millones de suscriptores Vamos a descubrir quién es ¡Sprint! Y su jueguito se llama ¡Sprint Game! Y la verdad es que está muy fachero No te voy a mentir Es de lo mejorcito que hay ¡Nosotros somos Sprint! ¡Y salimos! ¡Y le tenemos que disparar! ¡A las nutrias de Juan Guarnizo! Cuidado Bajamos por aquí Ahora ¡Pum! Nos vamos para acá Y seguimos disparando ¡Cuidado! Nada puede vencer a este Sprint chetadísimo ¿Alguna vez pensabas que Sprint iba a utilizar armas? Pues esta es tu primera vez ¿Por qué te caíste Sprint? Bueno No importa Vamos a empezar de nuevo Y trácalas Trácalas Le damos a todos los Juan Guarnizos ¡Avanza! ¡Avanza! Tenemos que ir más rápido ¡Ay! Cuidado Espérate No No quepo Agáchate poquito ¡Sprint! Toma Ahí está Perfecto Y ahora ¡Watapum! ¡Oh no! Perdí mi escudo Amigos He perdido mi escudo Pero la dignidad Todavía no Somos Spider-Man Explote ¡Vamos! He brincado Cuidado Estamos llegando Bien, 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 bien Cuidado ¡Oh! ¡Destrozamos todo! ¡Toma! Amigo ¿Dónde es que estamos? ¡Oh! Esto está epicardo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es? ¡Es la Nutriajuan! ¡Hola! ¡Es una boss fight! Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos aquí a la derecha un escudo Vamos ¡Ay no! Tira bolas de fuego ¡Me está tirando de todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está invocando al demonio! ¡Ah! ¡Tira flechas! Amigo Amigo Esta pelea Está epiquísima Ni yo sé lo que está ocurriendo ¡Están cayendo bolas de fuego! ¡Vamos a esquivarlas ahora! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay los rayos! No, ese rayo me pegó Me quitaron mi armadura del Minecraft ¡Eso tira flechas! Ya me voy aprendiendo un poco sus habilidades Miren, yo por el momento me voy a quedar aquí debajo de él Disparándole Y no me va a pasar nada Cuidado con las flechas Bien, se las esquivé Y ya casi le bajamos la mitad de los rayos Ya casi le bajamos la mitad de vida Cuidado con los rayitos Cuidado con los rayitos Bien, se los esquivamos La verdad es que no me gustaría perder Y volver a empezar todo Desde el inicio ¡Bien! Ya casi lo tenemos, amiguitos ¡Ay! ¡Ay! Cuidado rayos Cuidado rayos hasta el fondo ¡Eh! ¡Le cambió la cara! ¡Ahora tiene un cráneo! ¡Se ha hecho malvado! ¡Vamos, Nutriajuan! ¡Te tengo que vencer! ¡Cree en la Biblia! ¡No seas satánico! Bien, se los esquivamos ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es ese poder? ¡Uy! ¿Qué es ese poder? Me está tirando flechas Me está tirando ¡No! Me faltaba súper poquito Para vencerlo Dos mil años más tarde Amigos, se los juro Llevo muchísimo tiempo intentando ¡Y no puedo! ¡Esta pelea es súper difícil! ¡Siempre termino perdiendo! ¡No sé cómo la gente Se lo puede pasar! ¡Ay, ok! Se acaba de volver a transformar En malandro Cuidado Ahora esquivamos las dos flechas ¡Bien perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Este es... ¡No! ¡Siempre pierdo! ¡Definitivamente! ¡No estoy hecho! ¡Para este juego! ¡Está muy épico! ¡Eso sí! ¡Siguiente cajita! ¡También con 7 millones de suscriptores! ¡Pueden adivinar quién es! ¡Es nada más! ¡Y nada menos que el Mariana! ¡Y prepárense porque su juego se llama ¡El Mariana vs los Teletobbies! ¡Y aquí está él disparándole! ¡No! A Tinky Winky Lapsa Luli ¡No me sé sus nombres! ¡Vamos a iniciar la partidica! ¡Y miren! ¡Se supone que nosotros somos Este de aquí! ¡Esta personita de aquí es el Mariana! ¡Y tenemos un arma! ¡Con este arma nos vamos a defender De todos los Teletobbies ¡Que nos quieran tocar el poto! ¡Somos el Mariana! ¡Y estamos armados hasta los dientes! ¡Y esperen! ¡Siento que yo me estoy transformando! ¡Ah! ¡Pum! ¡Me acabo de convertir en Chuy Chiquito! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me está atacando ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Me atacan ya los Teletobbies! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡De amarillo! ¡Quieto! ¡Toma! ¡Te disparo! ¡A ti también! ¡El morado! ¡Cuidado! ¡Tinky Winky! ¡Dupsi! ¡Lala! ¡Toma! ¡Te disparo en toda la cabeza! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Acabamos de matar a nuestro primer Teletobbies! ¡No! ¡El segundo acaba de caer también! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡No voy a dejar que se acerquen más! ¡Cuidado! ¡No! ¡Adiós a los Teletobbies! ¡Ustedes fueron mi infancia! Pregunta muy muy seria ¿Ustedes si vieron Teletobbies en la tele? Si les tocó verlos de chiquito Porque de verdad no es broma Para mí si fue mi infancia Ey tú Vas muy rápido Un poquito de paciencia Cuidadito Y no dispara ¡No dispara! ¡Me acabo de quedar sin balas! ¡No me digas eso! ¡Tengo cero balas! ¡Vean! ¿Dónde puedo conseguir? Aquí se compra 20 Mejora la rapidez de disparo En mantenimiento Y 20 Mejora la fuerza de disparo ¡No! Pero yo no quiero eso Yo lo que necesito son balas Las balas tienen que estar por aquí ¿No? ¿What? ¿Qué hace Selene Delgado? ¡Ayuda! ¡Selene Delgado me quiere matar! ¡Ay! ¡Ya hay un Teletubbie de color café! Solamente estoy corriendo Esto ya no es Mariana Contra los Teletubbies Esto es Mariana escapa por su vida ¡Uy! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Les di la vuelta ¡Qué tontos! ¿Aquí? Dime que aquí compro ¡Sí! Aquí compro balas ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Me comieron todos los Teletubbies! ¡No! ¡Bien tronadote! ¡Me acaban de dejar! Mariana ¡Perdóname! No pudimos vencer a todos los Teletubbies Eran demasiados poderosos Jamás pensé Que se fueran a aliar Con Selene Delgado Solamente nos queda Una cajita más Antes de que lleguemos Al nivel de los youtubers Super ultra mega famosos Tiene 9 millones de suscriptores Esta personita Y además Es de Perú Roxy Cake Gamer Y ella tiene un juego de Roblox Bastante popular Llamado Escapa del Tocino Y esta historia empieza así Con Roxy Cucaracha Recogiendo su correo Viendo a Roxy Dinosaurio Pero hay muchos Tocinos Que se acercan ¿Qué es lo que harán esos Tocinos? Uy Se acercan peligrosamente Uy Roxy Dinosaurio ¿Se da cuenta de esto? ¿Se espanta? ¿Se asusta muchísimo? Y sale corriendo Porque los Tocinos En este juego Son malos Y nosotros lo sabemos Aquí estamos Nosotros nos dimos cuenta De todo esto Pero nos preguntamos ¿Qué harán esos Tocinos? ¿Por qué los Tocinos Quieren a las Roxy? Cucarachoxi tiene mucho miedo Porque va a haber justo ahora ¿Qué hay? ¿Cuántos Tocinos son? Uno, dos, tres, cuatro Hay cuatro Tocinos rodeando a Roxy No me lo puedo creer Se las van a llevar Hay otro más Son cinco Tocinos Se las van a llevar amigos Se van a llevar a todas las Roxy del planeta Tierra Y nosotros tenemos que rescatarlas Oh, espérate, espérate ¿Qué? ¿También me van a llevar a mí? Madre mía ¿Pero cuántos Tocinos son? ¿Por qué todos ellos me quieren llevar? Y así detrás de estas rejas Es como todo esto empieza Los Tocinos nos han secuestrado Y nosotros tenemos que escapar E evitarlos a todos ellos Hola, tú eres un Tocino ¿Pero eres bueno o malo? Los Tocinos dominaron el planeta No sé si deba de confiar en ti Bueno, voy a confiar en ti, amigo mío Y haremos este Oh my god, no me lo puedo creer Me caí a la primera Haremos este pequeño parkour A ver, que esto no es difícil Tenemos que hacer un pequeño parkour Aquí a través de todas estas tuberías Esto, uy, cuidado que eso se cae Uy, cuidado que apenitas lo pasé ¿Vieron? Si tocas esto rojo se empieza a caer Ay, cuidado Bien Y por allá hay algo como que puedes tocar Pero creo que no es necesario Así que sigamos el camino principal Vamos por aquí Y ahora estamos en el baño Ah, puedo hablar con Bananoxi A ver, Bananoxi ¿Qué dices? Ja, 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 ja ¿De qué se ríe? Ahora entiendo por qué olía tan mal aquí Pero si el baño está limpio Guau, el agua está completamente limpia del baño De hecho, estos baños no tienen papel, eh No sé con qué se van a limpiar ¿Sabes qué me estoy preguntando? ¿Pasará algo? Sí, decidimos Oh, me volví a morir ¿Pasará algo si decidimos no ayudar a las Roxys? O sea, se enojarán con nosotros Eso es lo que no sé A ver, vamos a hablar con esta Bananoxi Hoy no te quiero ayudar, Bananoxi ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a llevar al infierno de las Roxys? ¡No quiero ayudarte! Vamos a ver si su respuesta cambia Si no nos ayudas, vas a ir al infierno Espérate, ¿qué? ¿Cómo que al infierno? Bueno, ya me advirtieron Vamos para allá Voy a tocar esto verde Y vamos al infierno ¡Pum! ¡Con que así se ve el infierno, eh! Vean, vean No era mentira lo que nos dijo Estamos en el infierno de Roxys Cakes Pero vean cuántas hay Esto es un ejército de puras cucarachoxis Hay cucarachas por la izquierda Por la derecha Por cualquier lugar Las tumbé Espérate ¿Las puedo tumbar? Hay cucarachas por todos los lados Donde tú voltees Están en catapultas Están aquí en lugares de pinchos Hay una aquí al lado de las arenas Movedizas A ver, te voy a empujar un poquitito Perdóname, Roxys Ahí está Empujada ¡No! ¡Se la está tragando la arena! ¡No! ¡Perdón, Roxys! Y a ti La de la catapulta ¿Te puedo tirar para allá? A ver, vamos a activarla Y... Uy, salió Salió volando, eh No vi para dónde cayó Pero creo que salió volando Ahora es mi turno, amigos Me paro aquí ¡Y tírenme! ¡Vamos! ¡Al infinito y más allá! ¡Pasemos al siguiente juego de un youtuber! ¡Uy! ¿Pero qué es eso? ¡Es el chamuco! ¡Es el demonio! ¡Ya está! Las cajas cambiaron de color Y esta persona tiene 34 millones de suscriptores ¿Quién será? ¡Huegueta! Y su juego es Karmarrón Yo creo que este fue uno de los primeros juegos inspirados y creados por youtubers de toda la historia Tenemos varios personajes como Vegetta77 por aquí Willyrex de este lado También está Rubius Alexby Y creo que está Mangel Y por aquí me debe de faltar Stax Pero para jugar con ellos creo que tengo que gastar 30 dólares o 30 pesos No sé cuánto es de dinero Nosotros estamos pobres No tenemos monedas Así que vamos a jugar con el simple mago Y vean de qué trata este jueguito Que la verdad es un poquito simple de explicar Y puede creo llegar a ser hasta infinito Nosotros somos este mago de aquí Nos está persiguiendo una araña Y tenemos que movernos para arriba Para la izquierda y todo eso Para ir esquivando todas estas trampas Aquí tenemos que agacharnos Muy bien mago Ahora tenemos que volver a agacharnos Pulsamos para darle a la araña Y ya vieron las mecánicas Esto es bastante sencillo Pulsa sobre la poción para activarla Ok le doy a la poción Y atravesamos eso Y ahora aquí empieza nuestra carrera de verdad Ya se están sumando los puntos de cuánto hemos avanzado Y cuidado con este pilar Pum lo esquivamos Pum lo esquivamos Y ahora pum Brincamos amigo Le disparamos a ese Le disparamos a ese Agarramos todo el oro Uy que así me caigo ahí Uy cuidado con estos pinchos Brinca Dale a ese por el medio Perfecto Y vamos a entrar al nether Ey eso era un portar al nether Porque ahora yo estoy aquí en el En la nieve Esto no debería de estar ocurriendo Debería estar en un lugar caliente Bueno eso no importa Le damos a la araña de aquí al fondo Y también a este zombie Toma Nadie me va a venir a dar a mi Y ya casi conseguimos mil puntos Si Cuidadito Estamos siendo bastante tryhards Me está gustando mucho el juego Uh hay champivacas Vamos Adiós a las champivacas Van a ser mi hamburguesita del día de hoy No les voy a mentir Lo estoy sintiendo muy fácil La verdad Es como un subway surfers De toda la vida Ese juego se lo han jugado Verdad Dejen su likecito Si se han probado Subway surfers Así vamos a ver Cuanto se lo han jugado Ese jueguito fue mi infancia La verdad Lo recuerdo mucho Uy ahora si estamos en el nether Cuidado con la lava Nos agachamos por aquí Bien Esto me da mucho miedo Esto ya se empieza a complicar Oh no Me dieron No Una bola de fuego Me dio Dos diamantes Para salvarlo No tengo diamantes No Perdóname Mago No Tendremos que ir al siguiente juego De youtuber Nos acercamos ahora A 47 millones De suscriptores Fue también mi infancia Es Fernan El crack Hola Gente de youtube Eh Escucharon eso Es broma Es broma Bienvenido a mi juego Nos está hablando Fernan Flo Fernan Yo era re fan Me veía todos tus videos Vamos Aquí está Mini Fernan Cubito Este juego Se llama Fernan Flo Party Toca para comenzar Claro que si Vamos a darle Y a que nos va a meter Que mini juego es este Toca para saltar Ok Tenemos que ir brincando Ah Ya le entendí Tenemos que ir como que creando Una torre Si miren miren Es ir construyendo una torre Sin que nos pegue Bien Aquí era el tutorial Pero ahora nos va a tocar A nosotros brincar Sin que nos peguen Lo malo Es que la torre Ay Ahí me pegaron Ay Acabo de ser el mayor fail De la vida Estoy viendo Que aquí arriba Están los mini juegos El primero Que fue el que probamos Se llama Torre de chorizos El segundo Con un banano Todo raro Se llama escape animal Y el tercero Es la carrera De geometría Miren Vamos a darle otro intento A la torre de chorizos Porque siento que lo hice Muy muy mal Yo estoy defraudando A nuestro dios Fernanfloo Y eso no puede ser Tenemos que ir brincando Estos chorizotes En serio No puedo ser tan fail Mientras yo voy brincando Quiero que me comenten ¿Cuál es su youtuber favorito? Y así Yo puedo buscar Si tiene un juego Y podemos hacer Una segunda parte De este video Si llegamos A 25 mil likes Les prometo Traer una segunda parte Con muchísimos más youtubers Y mira Soy un experto Brincador de chorizos No estoy fallando Ni una Vamos Fernan Brinca Eres Fernan El crack No puedes fallar Eres Fernan El brincador De chorizos Uy Eso ya no es un chorizo Me mintieron Esto ahora son zanahorias Fernan Carajo Ya no eres el crack Ya no es el chorizo Ahora son zanahorias ¿Qué va a hacer después De la zanahoria? Un brócoli ¿Quién sabe que vaya a ser Lo que no? Fallé Hice solo 58 Bueno No estuvo nada mal Vayamos a probar El segundo minijuego Este de la banana Escape animal Veamos de que trata Uy 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 Miren Estamos caminando Tocamos Para cambiar de carril Ok Esto es sencillo Tenemos que nada más Darle un click Para ir cambiando Recolecta el escudo Te protegerá Esto es un escudo Oh si mira Ese es un escudo Acabo de hacer una burbuja verde Los pájaros se mueven Ay mi madre Los pájaros son trolls Ok Ya decía yo Que esto iba a estar Muy sencillo Mira Los pájaros Hacia el lado que están volteando Ellos atacan Y también los cerditos Ay no Esto como me va a confundir Esto es verdaderamente Lo difícil de este nivel Soy Ah Ah choqué Ah no Me quedo en la vida Ah Amigos No me gustó este nivel Me Me estaba mareando un poquito Tercer minijuego La carrera geométrica Espero que esto sea como un geometry dash ¿Verdad? Porque el piso se parece a mucho Toca la pantalla para rotar la plataforma Bien Aquí tienes un punto ¿Cómo? Inténtalo ¿Cómo? No No entiendo Fantástico Ahora recolecta el potenciador Pero No No estoy viendo nada ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto está bugueado Estoy viendo La pantalla en gris Mira Le doy click Si gano puntos Lo único que se está moviendo Son mis puntos allá arriba Creo que descubrí Ah no Pero si pierdo Esto Esto está bugueadísimo ¿Quién será el youtuber Que puede superar A todos estos Que vienen aquí antes? Tiene 48 millones Y además es amarillo Lo pueden adivinar Mike Crack Y su jueguito Es Mike Crack Miner Este ya lo habíamos probado Para otro video Pero es que de verdad Me encanta Es muy adictivo Ser Mike Crack Y cada vez que le damos Click Romper bloques Es que mira Vamos Rompe 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 Todos esos bloques Mike Crack Tenemos que conseguir Muchos diamantitos ¿Que este bloque De qué es? Este bloque no existe En el minecraft A menos que sea Como un bloque de arena Cada vez que lo rompemos Uy espérate Que este tiene vida Tiene 4 puntos de vida 3 2 1 Pum Nos van dando Diamantitos Y con esos diamantes Nos podemos ir Comprando mejoras Como un piquito O Un cerdito Miren Rápido Vamos a conseguir 50 diamantes Porque Yo quiero A Cerdín El cerdito Ya los tenemos Hay que comprarnos A Cerdito Y vean Que es lo que hace El me ayuda A romper bloques Pero que humilde Pero que humilde Eres Cerdito Un like Si te gusta Y es bonito Cerdín Vamos Cerdín Yo te ayudo Vamos vamos Golpea 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 Tenemos que llegar A mil diamantitos Pueden parecer muchos Pero como vamos a ir mejorando Pues esto va a ser La verdad Es que muy 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 sencillo Y además Arriba Dice 17 Tiene 50 Si rompemos 50 bloques Vamos a llegar A una pelea Contra un jefe Activamos El poder Furro Todos los animales Están conmigo Vamos animales Ayúdenme Estoy viendo que hay un capibara Un burro Una ardilla Pero cuantos animales Yo soy Chuy La madre naturaleza Bueno no El padre no Porque pues soy hombre Ya vamos 27 28 bloques Ya llevamos más de la mitad Para enfrentarnos Al primer jefe Y ya me está doliendo Un poquito el dedo De tanto cliquear Amiguitos Ustedes sigan golpeando Yo me voy a mejorar el pico Me voy a gastar Todos mis diamantes En mejorar el pico Y ahora si vamos a meter Mucho daño No Ve que diferencia amigo Ahora si Estamos rompiendo Los bloques Rapidísimo Vamos a llegar En un 2 por 3 Al nivel 50 Nivel 45 Vamos 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 Que esa vida baje Que esa vida baje Quiero que todos mis animalitos Me ayuden a enfrentarme Al jefe 49 Y el último Hemos llegado al bloque ¿Qué? Eso no es un bloque Eso es un jabalí Tiene mil puntos de vida Pero tranquilo Aquí le pegamos Somos Mike Crack Y tenemos un pico Que duele mucho Es más Me voy a mejorar más el pico Para que te duelan mis golpes Toma 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 Arrepiéntete jabalí De meterte con nosotros Y lo hemos vencido Muchachos Y bueno De esto es lo que trata el juego Tienes que ir rompiendo bloques Te enfrentas a jefes Y así vas repitiendo Pero cada vez Eres más chetado Y también tus enemigos Van siendo más poderosos Vayamos Al último juego De youtubers Y ya tan solo nos queda La última cajita misteriosa Es el youtuber más famoso Todos lo conocen Se llama MrBeast El señor bestia Y su juego es MrBeast Simulador de hamburguesas Vamos a jugarlo Y ya les digo Que es un juego Muy Pero muy Raro Bienvenido Al simulador de hamburguesería De MrBeast Vas a trabajar Cocinando Bla 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 Claro que si Este de aquí Somos nosotros Mira que bonita Cara de Jimmy Tenemos Somos el mejor MrBeast del mundo Y tenemos Que Vender muchísimas hamburguesas Para tener muchísimo dinero Y hacer videos Super épicos Y que toda la gente Se entretenga con nosotros Pero porque Porque no tenemos clientes Amigos Y nuestros clientes Porque no hay nadie Ay mira como corre Se les tira toda la espalda Clientes Hola Alguien que quiera venir aquí A mi restaurante Por favor Sé que tengo como manos de fideos Pero se los prometo Yo cocino las mejores hamburguesas Del mundo entero Bueno Si no tenemos clientes Empezaremos a preparar Nuestra primera hamburguesica Agarramos Panecito Y Lo vamos a colocar ¿Dónde? ¿Dónde cocinas? Por algo me debí de haber visto el tutorial ¿No? ¡Hola, hola, hola! ¡Está sacando fuego! Esto No, no, no Se está quemando Mi pan se está quemando Eso no debería de haber ido ahí ¿Dónde? Dinero Puedo agarrar ¡Oh! Puedo agarrar el dinero Toma Tiro dinero Desaviento dinero Agarra Mira Vamos a agarrar dinero Y lo aventamos a la calle A ver si así Vienen personas A nuestro restaurante Como mínimo Creo que lo que tenemos que hacer primero Son las papitas ¿No? Papitas ¿Puedo sacar las papitas de aquí? Bueno, no Puedo meter un pan aquí Mira, sí Puedo meter un pan ahí No sé de qué me sirve poner un pan de este lado Bueno, voy a dejar un pan aquí Perfecto Otro pan por ahí Para preparar una hamburguesa Lo primero que tenemos que hacer Y que me enseñaron Es que tenemos que cocinar la carne Pero ¿Dónde está la carne? Ya la encontré Esta de aquí es la carne Pónganme música de cocinero La carnecita va aquí El tocino también va por aquí Pero quiero Quiero dejarlo ahí Ahí mero Perfecto Y otra carnecita Aquí de chill Porque sí Porque se me antojó Uf, es que No puedes dejar tantas carnes Cuidado Como pueden ver Hay una barra Y esa barra Se está poniendo verde Cuando esté completamente verde Supongo que significa Que la carne Ya está lista ¿No? Y vamos a poder preparar Nuestra primera hamburguesa Ya casi está Bien Tenemos La carnecita Ahora Ya con la carne Tenemos que Construir La hamburguesica Pero cuidado Que se me quema el otro Se me quema el tocino Este tocino va por acá Y esperamos a la siguiente carne Bien, bien, bien Amigos Una vez que ya tengan La carnecita hecha Tenemos que agarrar Una tapa de hamburguesa Y se la echamos Ah, no Así, así no es ¿Cómo, cómo se cocina? Somos el peor cocinador Mr. Beast me va a despedir Ya no me va a dejar Tener Mr. Beast Burger Amigos Me vi el tutorial Ya aprendí a hacer hamburguesas Tan solo Tenía que darle clic derecho Y vean Aquí ya tenemos Una hamburguesa De hecho ya la podría tapar Y ya la podemos vender Mira, mira, mira Qué bonita Bueno El pan de arriba Está mal puesto Pero tenemos Nuestra primera hamburguesa Pero se va a ir A la basura Porque no la queremos Oh, oh, oh Están llegando Los primeros clientes No me lo puedo creer Toma, toma, toma Te doy dinero Toma, soy Mr. Beast Gracias por venir aquí Toma Dinero para ti Dinero, mucho dinero Chandler Style Pero qué tipo de hamburguesa Es la hamburguesa de Chandler Podemos abrir el menú Y la Chandler Style Lleva pan Carne Queso Y pan arriba Así que bueno Eso es muy sencillo Dejamos el panecito por aquí Y tenemos que ir haciendo la carne Esta hamburguesa Está de verdad Muy, muy sencilla Porque solamente lleva quesito Y el queso debe de ser este de aquí Lo vamos dejando por aquí Y espérame amigo Espérame Estás muy raro Tus ojos me dan miedo Pero espero Disfrutes La hamburguesita Que te estoy cocinando Ahí va Termínate Termínate Mis manos de fideos Ya no pueden esperar más tiempo Y listo Lo tenemos Ponemos El pan Con la carne Agarramos el queso Ponemos el queso Y ahora Agarramos la parte de arriba Del pan Y listo Hemos acabado La hamburguesa Toma, toma, toma Mira como se va feliz Míralo Vamos a seguirlo Se me escapó Acaba de desaparecer Ya, ya Se fue Pero miren Están llegando más clientes A mi hamburguesería Vamos No, no me digas Que vas a atravesar la pared Amigo, amigo Amigo, ¿qué haces? La entrada está del otro lado Ah, va a pedir por este lado O sea, tenemos dos formas de pedir La gente que se para aquí En la parte del restaurante adentro Y la gente Como si trajera un coche Pero tú no traes ningún coche, amigo Mira, te voy a regalar un pan Toma ¿Eres feliz con un pan? Toma Esto es para ti Un pan Cómete el pan Y dinero La gente es feliz con dinero Toma, toma mucho dinero Si quieren que siga probando Más jueguitos de youtubers famosos Escribanme Qué jueguito de qué youtuber Yo debería de probar Y yo lo voy a estar haciendo Mientras Por aquí te aparece Otro video que te va a gustar mucho Pícale